¡Gercio! ¡Explorado! Lo bueno, lo malo y lo feo de figuras piratas Más que nada, lo bueno y lo malo ¿Qué es recomendable? ¿Qué no es recomendable? ¿Qué figura sí? ¿Qué figura no? ¿Qué figura es lo que te da gusto? ¿Y qué figura es la que te estresa? Así que sin más por comentar Vámonos rápidamente Yo creo que se va a hacer el primer video de dos O tal vez de tres Pues para que vean lo bueno y lo malo de la piratería Porque sí, hay bueno y malo Vámonos y regresamos Pues bien amigos, estamos ya aquí de regreso Este, vamos a empezar por las figuras Que no deben comprar O que si están a la mano no comprar Por lo menos esto es parte de mi experiencia No quiere decir que todas las figuras van a salir igual Esto que les voy a comentar solamente es mi experiencia Y es que de las primeras figuras Que la verdad yo me emocioné encontrar Fue este argol de Perseo en su versión Zampuris De la marca C-Smodel O sea, pirata Esta figura ¿Por qué la presento así? Bueno, porque es ya, es muy estresante Por ejemplo Lo que es en la armadura Está muy bien pintado Está muy bien barnizado Está muy bien pulido Me gusta como se ve la armadura Pero la verdad En lo que a mi respecta Lo que a mi respecta Yo, no personalmente Cada que armo esta figura Es un estrés total Porque pues este Al manipularla Pues una pieza se cae O se cae el hombro O se cae el peto O se cae el cinturón O se caen las cosas De aquí al lado que lleva El cinturón Entonces que vienen siendo estas Entonces si es un dolor de cabeza Esta, esta es otra de las cosas También que no me gustan Con ese tipo de figuras La verdad es que el cuerpo Aparte que es un micro El cuerpo es muy flojo Entonces este Cuando una Un buen amigo Cuervo Maestro Al cual le mando un saludo Hasta, hasta España Dijo que cuando una figura Deja, es Ya es estresante Ya deja de ser coleccionable ¿No? La colección es para Es para disfrutarse Y no para estresarse Y cuando uno ya estresa Pues ya Pierde todo el encanto Este ¿Por qué lo presento así? Bueno pues ahí están Las piezas tiradas Simplemente no se No se No se quedan Este Si tú eres de paciencia Fuerte De mentalidad Que dices a mí Ningún Viento me va a llevar Pues bueno Esta es tu figura ideal Pero a mí en lo personal No me gustó Me lo vendieron por un precio De 40 dolaritos A mí la verdad Se me hizo un precio accesible Pero la verdad Es que no la recomiendo Vamos a ir rápido A otra figura De las cuales Bueno tal vez vamos a ir Una y una Pero es más Si recomiendo Que no recomiendo ¿Vale? Entonces este Argold de Perseo Si es model En su versión Saporiz En su versión Saporiz La verdad es que Simplemente No lo compren Porque por nuestra experiencia Es pasarse Bastante estresante Vamos y regresamos Con otra figurita Bueno amigos Otra de las figuras Que puedo recomendar Entre comillas Recomendar Es este Camus de Acuario En su versión Saporiz Ex La verdad Digo porque Entre comillas Es de la marca Si es model También Esta figura En su versión original Bandai Últimamente Ha bajado De precio Yo pienso Ya veo dos Ventas Que están en 400 dólares Cuando por lo regular Esta figura Ya se encuentra Entre los 700 dólares La verdad es que Si para mi Es algo elevado De precio Pero pues Si quieres Algo que dé El gatazo Pues bueno Esta es una Muy buena opción Lo bueno Es que por ejemplo La armadura Está muy bien Yo no batallé En ponerlo No batallé En los ensambles Todo le calza Muy bien Nada se le cae Creo que Para ponerlo Al lado de Saga Y de Shura Creo que Si da muy bien El gatazo Lo malo Es que cuando Quise ensamblar Los cubre puños Simplemente No le quedan Entonces hay que Ponerle amor De hacer Los hoyos Un poco más grandes Para que los cubre puños Este Puedan Incorporarse A las manos Porque realmente Si es Bastante mala 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 la calidad Acá también Y es en ambos puños No no Nomás es Es en este Es en Un solo puño Otra es La estabilidad La estabilidad Si da mucho Que desear Desgraciadamente Las bisagras De aquí Si se ven Yo le puse Un poquito De pegamento Porque si son Muy 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 Inestables Son muy flojas Ahora si agarro Un poquito Pero ya con el paso Todo el tiempo Pues ya empieza A vencerse Entonces este Eso fue También lo malo De esta figura Y otra Otra observación Es que cuando Lo tengan Ya en la mano Barnícenlo En mi caso Lo que es La tierra Si vamos Si la quito Pues ya empieza A despintarse A ver si logra ver A ver si logra ver Ahí está Ya empieza A tener residuos De color negro Ya empieza Con el despinte ¿Por qué? Pues porque la pintura Es mala calidad Por lo menos Solamente los pintan Y ya No creo que los barnicen Yo personal Estándolo es barnizado Pero ahí está Ya el desgaste A ver si se logra ver Creo que no se logra ver Bueno si se ven Esa parte de aquí Ahí está Ahí está Aquí está ya La parte Pues este Gastada ¿Por qué? Pues porque es una mala Calidad de pintura Yo en lo personal Esta figura Si le doy Tal vez un 4 De 10 ¿No? Pero Si ves que Por supuesto Se limita A comprar Este Un camos de acuario O sea Por decir Es original De Bandai Pues este Creo que esta es Muy buena opción La verdad es que Si te la cantas De hecho Ahorita Ya pasó el tiempo Y de aquí Esta la pintura Se siente como Fresca No manches Ya pasa el tiempo Esta figura Ya tengo yo Más de un año Con ella Y hasta ahorita Lo estoy sintiendo De hecho Miren como me dejó Mi dedo ¿Sí? Mala 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 La calidad Pero Bueno No hay No hay nada Que no lo resuelva Una buena barnizada Porque yo por lo ahora Si trato de barnizarlos Esto de lo barnizado Pues bueno Por cuestiones De tiempo ¿Vale? Entonces Esta figura Pues Recomendar 100% Pues no Pero si tu presupuesto No alcanza Para un Bandai Pues bueno Creo que esta Si da el gatazo Yo no tengo Lado de Saga y de Shura Pues bueno No hay nada más Que decir Simplemente Pasemos a la siguiente A la siguiente figura Para que Sigamos recomendando O no recomendando Figuras Piratitas God God Arc De Si es Model En su versión EX La verdad Es que Esta figura Salió Despuésito De que Salió Si de Mis arceta De Bandai Simplemente Se piratearon El molde Y la pintura Y ahí está Prácticamente Es lo mismo Que es lo bueno Y lo malo De esta figura Bueno Lo malo Es de que Pues ya saben Que es pirata Lo feo Puedo decir Lo feo Que cuando yo Compré esta figura Venía en una caja Café De cartón Así fea Está en un blister Y creo que Ni en un blister Venía en bolsitas Así engrapadas Y el El cuerpo Me llevó Bastante manchado De color rojo ¿Sale? Eso De hecho El cuerpo De esta figura Se siente Bastante Bastante Corintita ¿Vale? Desgraciadamente Los pies De la bisagra Si están Un poquito Flojos Sale Pero Ayuda mucho La estabilidad Con la capa Es así No nos podemos quejar Lo bueno De esta figura Bueno Es que Conforme vas Armando la figura Te va sacando La sonrisa Porque este es el resultado ¿Vale? Yo tengo el original Y espero subir La comparación La original Me acaba de llegar Hace apenas Un par de semanas Y este Déjenme decirles Que me gusta más Lo que ven En esta presentación De CIS Model Porque Es una Es una Es un término Cromado Fíjense Cuál es el Comodito De esta De esta figura La verdad A mí me gustó Mucho Creo que Si no quieres Sacar tu figura De manera Para conservarla Es lo mejor Que puedes hacer ¿Vale? Los rosos Son prácticamente Los que tienen Si de mi Sarceta Esta no pienso Barnizarla ¿Sale? Pero Da muy bien El gatazo Lo malo También Mira La capa Es muy malísima Que le da Bien emboresqueada Estas son las manchas Que les digo Esto que ven Aquí manchado De color rojo También viene Mucho en el cuerpo Entonces Este Hasta ahorita Que yo sepa Mothercore En Bandai Está muy bien Precioso Si ustedes tienen La oportunidad De agarrarle a Bandai Bueno pues agárrenlo Pero y si no Creo que esta es Una muy buena adquisición A mí en lo personal Me gustó Esta Porque Sin de mi Sarc Perdón Este Mothercore de Bandai En lo personal Viene un poco Más opaco Más oscuro El color No se ve tan Tan este Cromado Y en este Si Entonces Este No he tenido Broncas de pintura Broncas de estabilidad Desde que lo puse Al lado de este La verdad es que Da muy bien Tiene el gatazo Y se ve prácticamente A la par Y la verdad es que Si lo recomiendo Si lo recomiendo Si tu presupuesto No es el de un Bandai Pero bueno Esta es muy buena Esta mitad de precio Creo que están 60 dólares Más o menos Que fue lo que me costó Creo que vale la pena Ya con el envío Y pues bueno Yo espero En algún futuro Hacer la comparación De entre Mothercore de CIS Model Y Mothercore de Bandai Vale Entonces vamos Con otra figura Que hay Que es bastante Estresante Y continuamos Hayacos de Garuda Si es Model La verdad Es que por lo regular Es una figura mala No la compren Definitivamente No la compren Es una figura De la cual Tienes que tener Mucha 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 Paciencia Estas cositas De aquí Están pegadas Porque a mi En lo personal Se me rompieron No los pude No se pudieron Encajar Creo que Hay que meterlos En agua caliente Para que O en agua hirviendo Para que se afluje El plástico Y pues bueno Definitivamente Poderse meter Este De hecho Esto no va así Se tiene que ir Prácticamente De lado Otra cosita Que es realmente Desesperante Y estresante Es el cinturón Hay que tener Mucho cuidado Miren Queda hasta flojo Entonces Este Prácticamente Es de Mírame Y no me toques El cuerpo Está muy Muy flácido Está muy No está Nada Estable No está Nada Rígido No está Nada Es muy flojo El plástico De hecho Hasta siento Que el plástico Se llega a doblar Del cuerpo A pesar De que Es una réplica De Bandai La verdad Es que está Mal hecho Mal hecho Simplemente Llegaron Sacado en el molde Lo hicieron Con Con los pies Digamos Con las patas Como decimos En México Y pues Se lo lanzaron A la venta La verdad Es que Si tienen la oportunidad De comprarse El Bandai Hágalo Hagan del esfuerzo Por muy caro Que esté Si hagan del esfuerzo De comprarse El Bandai Porque Pues este Bueno Incluso la estabilidad Queda de verlo Tengo una base Porque es imposible Imposible Yo no tengo El original Espero comprarlo Pero Esa es una De las De las Figuras La cual Yo no recomiendo Pero Si tu presupuesto También es limitado Es que si Da el gatazo Cumple con su función Da el gatazo Pero nada más Es de Ponlo Ponle la armadura Y pósalo Es más Yo creo que Es mejor Tuve un Miclot Que esta cosa De si es Model EX ¿Por qué? Pues porque Es realmente Imposible Que las Pisas se queden Ahí está Estas Las rodilleras Solamente Combinarlas A veces se caen Yo tengo Tenido muchos Problemas Me he tardado Sin temor A mentirles Hasta 15 minutos Con tal de Ponerlo en la vitrina De hecho El sacarlo Y ahora Al volverlo a meter Para mí Va a ser una Real pesadilla Pero bueno Todo sea para que Ustedes lo vean Simplemente La verdad es que No lo compré Es lo único Es la misma Es una réplica De metal El único De metal Prácticamente Son Lo que son Los brazos Los cubrebrazos Y creo que Se me equivoco El pecho Lo demás Es de Plástico Lo que es La réplica De Bandai La verdad es que Este Ayakos De gruda De la marca Si es model Si no mal Me equivoco No es recomendable La verdad es que De hecho Se ve de aquí Arqueado Por lo mismo De que el cuerpo Si está muy Genérico Entonces Lo personal No lo recomiendo De hecho Le hace falta Una uña Creo que Ahí está Aquí Le hace falta Una uñita Por ahí Deben estar Pero se pierde No se pierde No es como Pero aquí Esta uñita De lo que es Del pie La verdad es que Es bastante Bastante complicado Para que se mantenga Estando abajo Entonces por favor Si lo ven Y lo quieren comprar Pues háganlo Por ahora sí Que va bajo Su propia responsabilidad Recuerden que Son 50-50 Como puede venir Como puede venir bien O como puede venir mal Entonces este Al 100% Pues no No lo recomiendo Vale Háganle el esfuerzo Por comprar el Bandai Y vamos a la siguiente Imagen Kagajo Tevelo Como lo que Conocemos Great Toys Que ya es otra Marca La verdad Es que Esta si es Una reverenda Chula de figura Está en Latinx Genial Aga Cerca Sport Claro Vamos a hacer Gracias. 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 Es este formato ix creo que eeeh en lo opcional recomendarla eso si lo dejo a su criterio veamos el rostro el rostro está realmente muy bien hecho muy bien esculpido viene con sus qu shoot de rostro y la verdad es que a los opcional a mí solamente fue lo que me fatidio ese detalle de la pintura pero que se le puede hacer recuerdas de que cuando uno compra una figura es un 50っ 50 como te puede venir bien como te puede venir mal, a mí en esta figura fue el único detalle que me falló en el cual estoy un poquito decepcionado, pero no deja de ser tampoco una mala figura, es una figura realmente regular, pero que sí cumple con su estabilidad, cumple con el gatazo cumple con muchas cosas muy buenas mejor que el Hayakos de Garuda vale, pues vamos con la siguiente este, vamos con la siguiente figurita antes de terminar, les diré que vamos a hacer tres videos de estos, pues para que lo sigan aquí en los Caballeros de Junini, continuamos Seiya de Pegaso y Shiryu de Dragón de la marca Great Toys dos figuras en su formato y ex figuras que realmente cuando salieron antes de que Bandai lanzara sus nuevas líneas, fueron la sensación hubo muy buenas ventas hubo muy buenas críticas hubo muy buenas aceptación de estas figuras hoy en día pues ya puedes encontrar las Bandai a muy buen precio estas figuras cuando yo recién las agarré cuando salieron primero agarré a Seiya creo que esta Seiya se me equivoco me salió como por 45, 50 dólares estamos hablando de hacer más de ¿qué les gusta? tres años más o menos tres años y medio tal vez cuatro no me quiero equivocar pero cuando estas figuras salieron la verdad es que rompieron el mercado yo creo que Bandai ahí se quedó con cara de Watts lo único malo de esta figura que por ejemplo esta es la primera edición y hay un resto donde la figura la armadura ya viene un poquito más de brillo un poquito más cromado esta figura bueno esta armadura yo la tuve que barnizar pero si cumplió muy bien con su fusión en ese entonces por ahí se decía que el rostro venía un poquito cachetón la parte de la tiara yo se la tuve que cargarla por ejemplo esta parte si me llegó despintada pero pues compré un poquito de pintura la retoqué pues bueno ahí está el resultado creo que no se ve nada nada mal problemas con esta figura no no la verdad es que incluso para ponerle las alas si se ve se ve realmente muy buena hoy en día ya está la Bandai ya está muy bien precio entre los 120 y los 130 dólares que yo creo que vale muy bien la pena y está mucho mejor la verdad es que Bandai yo creo que agarró este ejemplo de lo que fue Gretois lo mejoró hizo una mejor estética un mejor esculpido en el rostro incluso en el cabello y pues para mí la Bandai la verdad es que vale mucho la pena ¿le recomiendo esta figura de Gretois? si si la verdad es que también es muy buena figura tiene posibilidad no tiene problemas de estabilidad me gustó que por ejemplo esta parte de la pierna pues viene en una sola pieza ya que la Bandai por ejemplo lo que es esta parte que viene de plástico y esta parte de metal aquí metal plástico metal plástico y en esta no esta es toda de metal es una sola pieza yo ya tengo conservo estas figuras prácticamente por nostalgia porque me gusta eso es lo malo pero bueno no es tanto yo creo que igual la Bandai suele pasar este lo que le acomodo pues les voy a poner aquí a Shiro y The Dragon para que le den un vistazo por lo mientras bueno decía yo que cuando estas figuras salieron hubo controversia la gente estaba vuelta loca tuvo muy buena situación muy buenas ventas ambas figuras tanto Sia de Pegaso como Shiro el Dragón que fue el segundo en salir este hubo muchas fotografías en diferentes foros en diferentes grupos de coleccionismo de los cabellos del Zodíaco la verdad es que son figuras que realmente valen la pena yo a la verdad ya tengo esta Shiro el Dragón en Bandai y también a Sia de Pegaso en Bandai ya los armé nomás que los tuve que guardar en su caja porque pienso sacarlos todos cuando tenga a los cinco caballeros de bronce por todos igual algún día se me aloque y los puedo los puedo ya sacar y guardar los gritos pero la verdad es que se me hace muy fuego guardarlos bueno Shiro el Dragón la verdad es que es una figura también totalmente recomendada también tuve que usar a Catarza Sia uno del mejor caballero de los de bronce bueno qué fue lo que pasó con esta figura esta figura la hebilla la hebilla la verdad es que está bien hecha pero se botaba entonces el botón cuando lo apretabas le ponías presión entonces este como estaban muy chicos los hoyos pues lo botaba botaba la hebilla que es lo que tuve que hacer bueno tuve que cortar un par de plásticos creo que ahí se ve para que hiciera un poquito de hiciera un poquito de de enganche un poquito de presión y pues ahí está el resultado ya tengo tiempo así ya tengo tiempo posándola así la verdad no tengo ningún problema esta primera edición de Sion de Dragón no viene con la no viene con la con el juego de cabello que tiene en Bandai pero pero pues ya a lo mejor algún día se la voy a quitar a Bandai y se lo pongo a este la verdad es que también el color es muy bueno es muy bonito muchos todavía dicen que se quedan con este de Grey Toys incluso el rostro dice por ahí que está mucho mejor que el de Grey Toys no lo sé perdón que el de Bandai no lo sé yo creo que por ahí si se llevan su tío se llevan su quien vive y bueno ya es criterio de ustedes si ustedes piensan que que Grey Toys es una buena opción bueno hágalo incluso pueden comprar el Grey Toys y armarle el Bandai en modo objeto porque no no suena tan descabellado y tener una pieza más en su colección y este y pues bueno esto es lo que puedo decir yo de los de Grey Toys me gustó mucho los detalles también que se tuvo este Grey Toys en implementarle al cuerpo de Shiryu con los brazos de Shiryu también viene con los ojos vendados viene con el rostro de ataque viene con ojos cerrados la verdad es que viene muy muy completos y muy bien hechos pero hoy en día pues hoy por hoy lo de Bandai es lo mejor la verdad es que no tengo más que decir es más que pues este lo dejo a su escritorio esto es lo bueno y lo malo de lo que es la piratería que si deben de comprar que no deben de comprar porque pues este hoy en día pues ya está un poquito más a nuestro alcance figuras como esta como las de Bandai la verdad es que valen la pena hay precios que en otro lado pues no si se pasan de lanza ¿no? y pues hay que recorrer a este tipo de figuras de la piratería pues para ajustar también como padre de familia pues este sabemos que pues tenemos que darle prioridad a nuestros hijos esposas y gastos que tenemos más que este del coleccionismo porque ya ven es un hobby señores y señores muchísimas gracias este vamos a cortar hasta aquí este les mando un saludo a su amigo Nessa de Capricona de los Caballeros de Junini recuerden síganos en nuestra página de Facebook como Caballeros de Junini en Twitter soy Caballeros de Junini síganme también en TikTok como Nessa de Capricona 83 ahí estoy subiendo este material pues de mi colección personal y por favor este suscríbanse a nuestro canal de YouTube los Caballeros de Junini estamos a punto de llegar a mis suscriptores y estamos la verdad grandes premios para recompensarlos para todos y cada uno de ustedes tenemos un Saga Saga Premium Set para poder rifar al llegar a mis suscriptores yo soy su amigo Nessa de Capriconio nos vemos para la segunda parte de este video de figuras piratas buenas malas que recomiendo que no recomiendo muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima ¡Gracias y suscríbanse a su canal de Caballeros de Junini adiós